¿Sabías que la formación titulada también está en modalidad virtual y a distancia? Sus niveles son técnico, tecnólogo y especialización tecnológica. Están previstas para ser entre 6 meses y 2 años dependiendo del nivel. Y son ofertados cada año de acuerdo con el calendario académico del SENA. Ya no hay excusas para no recibir formación. Dentro de la modalidad tendrá la opción 100% online, desarrollando las actividades en el ambiente virtual LMS. A distancia, encuentros virtuales y presenciales organizados por el Centro Responsable de la Ejecución de la Formación. Son muchos los beneficios que obtienes en esta modalidad. Menos tiempo de movilización, desarrollo de competencias a nivel global, acceso permanente para completar tu formación con calidad e innovación, flexibilidad de horarios que se ajusten a tu ritmo, información e interactividad con otros usuarios y acompañamiento permanente de los instructores. Foros, chats y conferencias. Recuerda que los programas son gratuitos y no requieren de intermediarios. ¿Qué esperas? Dale ritmo a tu vida formándote con la entidad más querida por los colombianos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!